Los resultados de Elche hay que entenderlos claramente en el contexto de los últimos comicios generales en los que el resultado ha sido mejor para el PP desde el año 96 y en un contexto en el que claramente la comunidad valenciana y desde que gobierna el PP en la comunidad el resultado ha sido adverso para el Partido Socialista en toda la comunidad y eso ha sido el elemento fundamental. No obstante, haremos un análisis concreto, concienzudo, hablando con muchas personas, con muchos ciudadanos y ciudadanas, no solo con militantes del partido que por supuesto, y reflexionaremos sobre el trabajo que tenemos que seguir haciendo a partir de ahora. Demuestra que la ciudadanía de Elche quiere un cambio, un cambio de gobierno del Partido Socialista y que desde luego tenemos que seguir trabajando en la misma línea, en contacto directo con los ciudadanos, tanto de las pedanías como de los barrios como del centro y además reivindicando, haciendo propuestas como estamos haciendo, que aporten soluciones para los problemas reales de la gente y estando en contacto directo. Y esa es la valoración, hay que ser humildes, hay que seguir trabajando, nada de autocomplacencia, pero que vamos por buen camino, porque no lo decimos el Partido Popular si lo dicen los ciudadanos de Elche. Todo eso venimos advirtiéndolo ya desde hace varios años y estos resultados nos dan en ese momento la razón. El proyecto de Izquierda Unida es un proyecto que está agotado, está acabado, que no les dice nada a los ciudadanos y que es necesario, por lo tanto, apostar por un proyecto como es el de Iniciativa, un proyecto más abierto, un proyecto más real con los problemas cotidianos de los ciudadanos y las ciudadanas.